En su casa, libremente, sin ninguna supervisión, y eso es un error. Si eso es así, tengo que confirmarlo, porque eso fue lo que me dijo ahorita un periodista. Entonces yo creo que eso es incorrecto, porque esa paciente puede salir de su casa y compartir con otras personas que ni siquiera saben de esa situación que ella padece. Ya puede ir a un mercado, a un supermercado, puede ir de compra, hacer lo que sea su vida normal. Entonces esa persona tiene que estar aislada, medicada, bajo tratamiento médico, en los hospitales que se han creado para eso.